Me eres infiel, a ver los infieles de aquí, suéltale maestro, pista Me eres infiel con el agua que baña tu cuerpo porque te acaricia Me eres infiel con el viento que besa tu cara cuando vas de prisa Me eres infiel con el sol que penetra tu piel todos los veranos Me eres infiel con tus libros porque poseen tus ojos Infiel con la toalla que usas que seca tu piel mojada Me eres infiel desde siempre, infiel que yo tanto adoro Pero cuando tu me besas consigues que olvide todo Como no quieres que no tengas celos si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos, mi vida no hiciste sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Infiel, infiel que tanto adoro Inspiración mágica A ver mi gente, esos ánimos, ¿dónde están los colombianos? Los mexicanos, los ecuatorianos y los peruanos Vamos a ver, mañana juega la selección, ¿verdad? Con mucho cariño para ustedes ¿Y cómo lo están pasando mi gente? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Pero bailen un poquito mi gente, como que les noto desanimados A ver los bachateros Soy hormiga Me eres infiel con tu mente cuando te distraes Si no estoy presente Me eres infiel con las joyas Que envuelven tus manos sin tener las mías Me eres infiel con tu ropa Que se deslice en tu cuerpo Me eres infiel con tu espejo Que te contempla desnuda Me eres infiel desde siempre Y un infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que no tengas celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo Y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar ¿Cómo no quieres que no tengas celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo Me pierdo en tu tiempo Y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Bueno Muchas gracias Oiga señoras y señores Que se sienta Que se sienta ese aplauso ¡Walte! ¡Wow! Increíble, increíble Yo pensé que era que teníamos la radio prendida ¡No! En vivo y a todo color ¡Walte! Que se sienta ese aplauso Oiga, hasta los gringos Vieron que pasaban para acá Y los gringos allá Y los chinitos ¡Ay, no, ni nada, ni nada ¡Ay, no, ni nada! ¡Walte! ¡China loca! ¡No, se hualte, señoras y señores! Oiga, un ecuatoriano cantando bachata ¡Qué honor, hombre! ¡Qué honor! ¡Otra! ¡Otra, otra! ¿Quién es otra? ¡Otra, otra! ¡Que se sienta! ¡Aplauso! ¡Hace otra, otra, otra! Pero antes de eso Los veo como apagados En este lado acá, izquierdo Y al lado derecho Vamos a hacer una ola ¿Ok? Vamos a hacer una ola Atención, pues, atención Ahí no, en las redes sociales No se puede tocar Porque la coña que ya está mandando Todo eso para las redes sociales Cuando diga tres Una ola Desde acá A la una A las dos A las tres Una ola ¡Eso! Ese es el ánimo, señoras y señores Vamos con la segunda Música de esto Querido Walter ¿Estamos ready? ¿Qué tema? Cuando lo quiera, Walter ¿Listo? Suéltela, DJ Suéltela ¡Aplauso para Walter! Y te saldría a buscar amor Inspiración Mágica A ver En este día voy a salir a buscar un amor bien bonito Una mujer bien bonita Una colombiana hermosa Porque esta canción dice Saldría a buscar al amor Con mucho cariño para todos ustedes ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Saldría a buscar al amor Con las uñas, con los vientos Saldría a buscar al amor Que no me sea indiferente Saldría a buscar al amor Saldría a buscar al amor Aunque me quieras Saldría a buscar al amor Aunque me quieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldría a buscar al amor Saldría a buscar al amor Saldría a buscar al amor Con un grito de aventura Saldría a buscar al amor 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 Aunque me quieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldría a buscar al 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 amor Aunque me duela Y esa guitadita mía Para esas colombianas hermosas Que están aquí en este día Saldría a buscar al amor Donde quieras Saldría a buscar al amor Aunque me quieras Saldría a buscar al amor Saldría a buscar al amor Aunque me duela Saldría a buscar al amor Aunque me duela Saldría a buscar al amor Aunque me duela ¡Wow! ¡Señoras y señoras que se sientan! ¡Aplausos a Walter! Oiga, increíble, increíble. Aquí estamos todos sorprendidos con nuestra directora, con nuestro director, con Dani. Dani dije, wow, increíble, increíble. Muy bien, excelente, Walter. Bueno, vale un breakcito, Walter, porque...